Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional. Igualmente se encuentra agradecido por todo lo conseguido a lo largo de estos años y que extrañará los enfrentamientos que fueron parte de su vida por tanto tiempo. Asimismo ahora se enfocará más en su carrera de actor en donde ya ha venido trabajando en algunos proyectos como los Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios. Activa la campanita y dale like al vídeo.